¡Suscríbete al canal! Les estamos dando la bienvenida a este ya clásico de los lunes aquí por las redes sociales Y hoy vamos a tener un invitado que es, además de ser un gran artista, un gran cantante Vamos a tener de invitado al señor Ho, es un miembro de la Casa del Bonsai Es un amigo además, que ha estado desde la primera temporada de nuestro programa Y ha estado en la segunda, ha estado en la tercera, ha formado parte también, ha sido panelista Y bueno, es un excelente cantante, un excelente artista Y bueno, lo vamos a estar entrevistando junto a Gastón Francia, que lo vamos a estar llamando ahora Y después vamos a estar hablando con Gastón sobre todo lo que tiene que ver con lo que pasó ayer en el clásico En el clásico de Peñaroli Nacional, que terminó 0 a 0 Y vamos a estar hablando con Gastón sobre ese tema Hablando de él, vamos a llamarlo justamente Y bueno, acá ya se está uniendo la gente Se está uniendo a todas las personas que nos siguen siempre También les voy a pedir que puedan compartir el video Así ya somos más y nos pueden observar más gente Y pueden disfrutar de estas entrevistas a esta gente tan talentosa, tan importante Y los temas que vamos a hablar Vamos a llamar a Gastón entonces Vamos a llamar a Gastón A ver Gastón Vamos a llamar a Gastón Hoy creo que no tenemos a Jorge O sea, vamos a Gastón Estamos inaugurando una nueva forma de transmitir ahora Que vamos a ver cómo nos va Compartir pantalla por el teléfono Hola ¿Cómo estás Gastón? ¿Cómo andás? Bienvenido Bienvenido, bienvenido Estamos inaugurando una nueva forma de transmitir Que es a través de la videollamada De la pantalla, no sé cómo está saliendo A ver si acá me dicen Me dicen acá cómo está saliendo Pero creo que por lo que veo está saliendo bastante bien Y bueno, vamos a Hoy no tenemos a Jorge Porque Jorge está un poquito complicado Porque está con algunas actividades personales Entonces vamos a estar nosotros Gastón llevando la mesa adelante La mesa del bonsai Ahí va, ahí me está mostrando mi cuñado Y la verdad está saliendo muy bien Están todas nuestras caritas ahí Y vamos a Ahora sí, ya de la hora La gente quiere ver más caras Además de siempre ver la mía Porque si así no se debe ver siempre la mía Se aburre Bueno Vamos a llamar a Jo Que vamos a empezar con el cantante español Jo Que nos está esperando Para que nos hable de su música Vamos a Jo Vamos a Jo A ver Jo si estás por ahí Ahí está llamando Además se ve todo acá Se ve todo el funcionamiento del teléfono Ahí está llamando a Jo ¿Cómo estás vos, Gastón? ¿Cómo has pasado? Ahora hay que salir presentable, ¿viste? Sí, claro Ahora hay que salir bien Porque si no Si no nos peinamos Y toda la gente Y esta gente Yo peinarme Estoy súper listo Ahí va, sí, sí Pero bien, bien, bien Por suerte no sé ¿Pudiste ver el clásico? Estuvo bien en la semana No, no Lo miré en el clásico La verdad que Todavía está bastante complicado ¿Tacos? En el sentido de que Bueno, todavía Al menos a mí me quedó Me queda ese mierito ¿Viste? Que los clásicos Después de lo que pasó El año pasado Bueno, con el asesinato De este chiquitín De hincha nacional La verdad que Que salieron un poquito Bien los clásicos Pero lo miré Que lo de casa Lo disfruté Más allá de lo futbolístico Que bueno Que no se ha sentido Como espectáculo Pero Pero bueno Bien Nos fue a congotar Un poquito Sobre el clásico Y todo lo demás Salieron los precios De las entradas Para el un día De Argentina Así que Que no estén de infos Para después De lo dejo Así que Ya salieron los precios Para la Udada Argentina Mirá ¿Y cómo están? ¿Están medios caritos? Me parece Cari ¿Así? La verdad que La mesa que se juntó Al lado Me parece que Ahí tuvo un gran error Creo que en el momento En el que estamos Económicamente En la mayoría de los uruguayos Me parece La entrada En un precio Totalmente desmedido Si ¿Qué tal lo piensa Por el lado De que los argentinos Eh Pueden venir a llenar Quizás el estadio Porque prácticamente Si no van Ya tienen un pie De prueba mundial Acá por ese lado Puede ser un poquito Pero la gente La entrada más barata Está a 1.200 pesos Y la máscara Está a 5.000 casi O sea Con precios de De Y no lo más Con eso Si No, no Demasiado Es horrible El objeto De La parte Ahí Acá apareció Acá apareció Hola ¿Cómo estás? A ver si se conecta ¿Cómo anda? Bueno Ahora sí Nos vemos las caras Nos vemos las caras Buenísimo Bueno Qué placer Volver a verte Y volver a verte En este nuevo formato Así que estamos Nos vemos las caras Y estamos viendo Ese Ese fondo Que tenés Siempre que vemos Cuando hacemos La promoción De tus videos Y ahora tenerlo así Me da como una emoción Bueno La verdad que Está Gastón acá Como ya lo conocí Esa Gastón Vamos a hacerte La nota Y te vamos a hacer La nota Que como yo le decía A la gente al principio Vos sos ya miembro De la familia Del bonsai De la mesa virtual Y te la vamos a hacer Ya como Como voz artista ¿No? Además De que De todo el afecto Que nos tenemos Pero te la vamos a hacer Como voz artista Para que la gente sepa En qué andás Porque estás Sacando material nuevo Entonces Queremos que lo presentes Y bueno Que nos cuentes Un poco sobre eso Pero Antes Para empezar Como siempre hacemos Vamos a empezar Del inicio Porque Mucha gente nos sigue Pero otra gente Recién está viendo No sabe Lo que es La mesa virtual Del bonsai No conoce a Jo No conoce Quizás no me conozca a mí No conoce a Gastón Entonces Vamos a Primero A presentarte Que Jo Es un cantante español Que hace años Que está aquí En Montevideo Tiene como base De operaciones Y Él Tiene toda una trayectoria En distintas bandas Que vamos a hablar Ahora con él Bueno Jo Entonces Vamos a presentarte De nuevo Vos Sos español Sos de Andalucía Y decidiste Hace un tiempo Formar Hacer De Montevideo De Uruguay La base de operaciones Tuya Para proyectarte Al mundo Es así Bueno Hace cuatro años Y medio Que dejé Mi zona De confort En España Como digo Siempre Y cuento Siempre Me eché La vida A la espalda Como un caracol Tomé Todo lo que Me podría hacer Falta Para seguir Haciendo Música Estuviera Donde estuviera En el mundo Mi instrumento Mi estudio Mi computador Todo lo que tengo Aquí De hotel En hotel Y nada Conocer Mi gran charco Y Empezar Argentina Luego Chile Uruguay Llevo aquí A los más de dos años Sobre todo Por el tema De la pandemia Porque No se puede No se puede viajar Con garantías De poder realizar Giras promocionales Hacer show Por supuesto Ya sabemos Cómo están las cosas Así que Uruguay Es un país Fantástico Para estar Para esperar Para vivir Que me trata Maravillosamente bien Así que estoy aquí Con un Uruguayo más Claro Que nos devuelva En el futuro Que podamos Seguir haciendo caminos Porque mi objetivo Sigue siendo el mismo Quizás Tierra Seguir viajando Con mi guitarra En la mano Por toda Latinoamérica Sin parar Ese es el objetivo Perfecto Vamos a contar A la gente En qué grupos Famosos Estuviste Que son grupos Como por ejemplo La Oreja de Van Gogh Allá en España Cuando iniciaste Tu carrera musical La Oreja Van Gogh Es uno Que ya nombramos No, bueno Siempre hay confusión Con esto Porque cada uno Lo interpreta Porque yo sé Que viste mucho Todo esto Y está en el dossier Y forma parte De mi vida Y lo que siempre digo Es la verdad La verdad Es que me he cruzado En el camino Con muchos grupos Y bandas Y artistas Muy conocidos He compartido escenarios Con ellos Sea como artista invitado Como telonero Como grupo de sesión Pero realmente No he formado parte Sino que he compartido Con ellos Y me he cruzado En el escenario Encima y bajo En el escenario Que es igual de bueno Y siempre digo Que bueno Que yo sé Que a los medios Les gustan estas cosas Mucho Y que viste muy bien En el dossier Pero la verdad Es que Yo siempre La misma información A los que tienen Gran nombre Y mucha fama Que a los que son Como buenos Grandes desconocidos Que estamos ahí Toda la vida Buscando y esperando Nuestra oportunidad Porque a mí Como a cualquiera Y el que lo nieve miente Me gusta la fama Y el reconocimiento Y la plata Y la riqueza Como a cualquiera Bueno Seamos honestos Así que si un día Me toca Y de la noche a la mañana O lo conoce todo el mundo Pues fantástico No voy a decir que no Pero no es algo Que ya a esta altura De mi vida Ni es el sueño Yo creo que es una de las cosas Que se aprenden Y importantes Lo que quiero Seguir haciendo camino Seguir cruzándome El escenario Pues sí He compartido el escenario Con Calamaro Rodríguez Joaquín Sabina La Unión Oveja de Banco Los hombres G Yo que sé Bandas Internacionales Meryl St. Bisher The Water Moves Electric Light Orquesta El Red Hot Shirt Y Peepers Yo que sé Pues todos los que han pasado Por España Y muchos latinoamericanos Como los Ravanes Los Pericos Mucha gente Que ha pasado por España Haciendo gira Y eso queda ahí Va a quedar así siempre Pero mira Sigo camino Por lo tanto Como sigo camino Y sigo en esto Pues todavía tengo la oportunidad Maravillosa De encontrarme Reencontrarme Y compartir el escenario Con muchos compañeros Claro, claro No La gente que estás nombrando Es impresionante Es impresionante Antes de seguir Voy a ir saludando A la gente que está aquí En Facebook Ana Gastelú Que también es amiga Y participante del Bonsai Eddie White Mi esposa Que está observando Todo Cómo va saliendo La transmisión Mauricio Roth Después tenemos A Rodolfo Apardian Que es Rodolfo Un abrazo grande Porque estás Todos los lunes Todos los lunes Estás firme Rodolfo Apardian Que él fue Dueño de A Sabache Que queremos todos Que vuelva a Sabache Que vuelva a Sabache Yo no sé si vos llegaste A conocer Yo no sé si llegaste A conocer a Sabache Jo No, la verdad es que no Claro, ¿por qué? La verdad es que no Porque mi último show Que además fue El más importante Que he hecho en Uruguay Todos son importantes Y no quiero quitarle Importancia A la Porque yo no tengo Prejuicio Yo he ido a una gran sala De una pequeña sala En un pueblo Pequeño Pero el 28 de febrero De 2020 Me estaba presentando En la sala Cita Rosa En el escenario De la Cita Rosa Con una mega banda Maravillosa Y en ese escenario Además tuve la fortuna De tener como Artistas invitados Por ejemplo A Tabaré Rivero De la Tabaré A Créber Herrera Maxi Juárez En realidad Muchos artistas uruguayas De muchos estilos Lo vio por la pandemia Y se paró todo Pero esa es la idea Esa es la idea Seguimos conociendo Y ya he tenido oportunidad De visitar muchas ciudades De Uruguay Y hacer muchos shows Acústicos Y aunque me queda Lo que me queda Por supuesto A ver si de una vez por todas Recuperamos la normalidad Normal Claro Que nos quieren vender La de antes La normal Y podemos seguir Caminando Hacer show Paso en formato Eléctrico Como en formato Acústico Tranquilito Y guitarra de voz Que también me gusta mucho Claro Claro Si si Ahora su unión Luis Faveiro También Muchas gracias Luis Compartís Si podés El video Le voy a preguntar A Gastón Gastón ¿Conociste a Zabache O vos? ¿Fuiste alguna vez? Si si Fui Fui Lo disfruté Lo disfruté Poco Pero Pero supe ir La verdad que lindo lugar Una lástima Una lástima Que eso se ha hablado Después estuvieron ahí Un poquito En la zona de Zabache Si Es cierto Después llegó todo esto De la pandemia Y ya terminó Pero Pero lindo lugar Un lindo ambiente Hub Cada vez que conoce Si no conoce Como era con la hora Me imagino que Que va a tener que Que visitar a Zabache Y si Es que vos sabes que Yo que además Mi espíritu Es ese Mi espíritu Es de disfrutar Y de explorar Soy un viajero De la vida Soy un explorador Como persona Como músico Y es como el monero ¿Qué? Si tú me dices Ve Lo dejo todo De mí Donde me digan Ve Yo voy ¿Sabes? Sí Sí Porque A diferencia De quizá Otros compañeros Yo unifico Mis dos pasiones De la vida Que por supuesto Es hacer música Que es lo que me hace feliz Pero también Ser un viajero Viajar Y tener esa actitud De ser un transitante Del mundo Me considero Por encima de patria De bandera De fronteras Yo me siento muy orgulloso De ser ganadino Andalusia Español En este orden Pero por encima de todo Me considero Un ciudadano del mundo Y aplico aquello De donde estoy Soy Entonces yo creo que Así se disfruta Mucho más Claro Por supuesto Así que bueno Gran abrazo a Rodolfo Y gracias por estar Todos los lunes Y bueno A ver qué novedades tiene Vamos a tener que invitarlo Bueno si lo invito a Rodolfo Para hablar acá Y que nos diga A ver qué novedades tiene Para el tema De esta nueva normalidad O sea Integrando Tratando de volver A ser normales Aunque están subiendo Los casos de nuevo Así que hay que ver Qué pasa Ojalá que se controle todo Y que bueno Que todo sea para bien Pero bueno Continuamos contigo Jo Me acuerdo que En las entrevistas Que hicimos Tanto en la primera temporada Del bonsai Como en la segunda Y como ahora hace poco Nos hablabas De que tu origen Es en la música Porque tu padre Arreglaba guitarras ¿Verdad? No, las construía Fue uno de los más Reconocidos Y reputados Guitarrero Constructores de guitarras Luthier Que hubo en toda España Y en todo Europa Y en todo el mundo Mi padre le hizo guitarras A prácticamente Las más grandes Paco de Lucía Por ejemplo Que todos conocen Paco de Lucía Impresionante De chiquito Muy chiquito Ver a Paco Ver a otro guitarrista Italiano Japones Americano Sudamericano Pasar por el taller De mi papá Y otro Parece que estoy Todavía Olviendo La madera Que había en casa Y en el taller Y yo jugaba Con mi hermano Con el serrín calentito De recín cortado Y luego Como si fuera Con un fetis Son cosas Que nunca se van a olvidar En la vida Y si Mi casa era eso No solo Hacía guitarra Hacía la hunde Mandurria Castañola Otro instrumento Muy típico De españoles Y andaluzes No Así que Crecí con eso No salí por el lado Flamenco Como a él le hubiera gustado Para su excepción Salí por el lado Boquero de la vida Cosa que no me perduró Hasta la tuca Pero bueno Lo importante era Que un día Apareció la vocación Tomé una de sus guitarras Y empecé a reter Por mi cuenta Suacándolos a gorda Escuchando los viejos Vinilos En su gira disco Y hasta hoy Hasta hoy Obvio Si 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 Gastón ¿Querés preguntarle algo a Ajo? Si Estuve comentando Sobre el tiempo Que conocí Varios países Y demás Y preguntarle Si así llegara La comparación Pero ¿Qué diferencia Podés encontrar De los países Que ha visitado Con un lugar O en qué lado Sería Como Mira Tengo que reconocer También de una forma Brutalmente honesta Que jamás Nunca me he sentido Como un extranjero Ni como un visitante Ni como un turista En todos los países Que de momento Argentina Chile Uruguay Costa Rica Nicaragua Panamá Muchos no Nunca Nunca me he sentido Como un extranjero Quizás porque Mi actitud Mi naturaleza Humana En vez de ser Muy empático Como que me Seguro Camaleónico Y me cabuflo Enseguida Porque Voy un poco Más allá Y no solo Hay otro músico Más Que viene Toca Se va Dios Muy buena Publicaciones No las pongas Cuenta la película Y listo Sino que a mí A mí me importa Donde estoy Me gusta saber Cómo piensa la gente Cómo vive la gente Cuál es su realidad Y la hago Mi mía Enseguida Para disfrutar Mucho más Lo cual es lo malo Evidentemente Así que No podría decirte Es poco De hecho Cuando va mucho Con mi carácter Yo siempre Pongo este ejemplo Si A un Argentino Por ejemplo A un español Le dice Que hay una cantidad ¿Qué vais a hacer? Ah Nos tiramos de cabeza No pasa nada Vamos Palante Palante Y el uruguayo Sin embargo Diría Yo voy a Esperar a que se tiren esto A ver qué pasa A ver Y ya te dejo ¿Qué hacemos nosotros? El uruguayo Es más reservado Es mi Humilde opinión Pero que he observado El uruguayo Es más reservado Se lo piensa Todo Y queda mucho más Para adentro Pero eso También es una Retición Es una Gracias Es una personalidad Que me parece Tan buena Como la de cualquier Otro país Y sí Lo que pasa Es que nosotros Somos más conservadores Además como somos chicos Y tenemos poca gente Es como que Somos un Como acá le decimos Pueblo chico Infierno grande Dice el dicho Somos un pueblo chico Donde todos nos conocemos Y nos cuidamos mucho También del que dirán Porque creo que el uruguayo Siempre se está fijando En lo que puedan hablar de él Y no repete España tiene Cuánta población Tiene España Cuántos millones De personas Jo No sé Estaremos en torno Ya los 50 millones Porque siempre está Yo desde que te decía Estaba en 1046 Y 46 Pues digo Correa Pasó 50 y 50 Y ya los 50 Misiones No sé Por ahí andaremos Mucha Mucha gente Mucha gente Claro Y bueno Y luego todos los españoles Que hay por el mundo No es que seamos conejos Pero la verdad Es que creíamos bastante Y bastante rápido Y está bien Porque la riqueza De un país No debe de envejecer Y son las personas Que son las personas Y sin personas Los países No pueden existir No pueden subsistir Es muy importante Por supuesto Por supuesto Que es fundamental Son las personas Y como te decía Con 50 millones De personas Ustedes O sea un momento Como le pasa a Argentina Brasil Como que no miran mucho Lo que piensan de cada uno Pero nosotros En un pueblito chico Somos 3 millones Que también fuimos 3 millones años ¿Te acordás Gastón? Años 3 millones 3 millones Hasta que somos 3 millones y medio Algo creo Si Siempre estoy escuchando Lo de los 3 millones O soy clavado ahí Seguro que soy Alguna más Bueno Según Si En comparación 3 millones Lo que pueda tener Madrid sola Claro Claro Pero no es tanto Lo importante No es la cantidad Es la esencia Es la personalidad Es la intensidad Es todo eso Muchas veces Se consigue mucho más Con menos números En toda la vida Que teniendo grandes cantidades Y no les saca partido Todo depende De la actitud Y la actitud Que eres poder Que digo Y eso está por encima De cualquier manera Esa cuestión de El mundo Pero La ciudad Existe La ciudad Existe Porque alguien En algún momento Decidió moverse Claro No es una pierde lugar Por lo que sea Por explorar Por una vida mejor Si no Obvio Por supuesto Que sí ¿Me escuchás ahí? Se está cortando Un poquito A ver si está reconectando Se está cortando A ver si podemos volver Con el tema De internet Se complica Vamos a tener que llamar De nuevo Porque los chicos Ya han ido Si nos fue la pantalla También A ver Temas de la tecnología Y temas de internet Vamos a ver Si podemos llamar De nuevo Vamos a llamar A Jo Primero Ah Pasé que estamos Se nos cortó El wifi Así que primero Conectemos el wifi De nuevo Ahora sí Ahora sí A ver A ver chicos Ahora sí Volvimos 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 Se nos había ido Se me habían ido Se me habían ido Se me habían ido Lo voy a tomar así Porque se me fue La pantalla Todo Lo que pasa Es que se cortó El wifi Acá en casa Y ese fue el problema Te oigo muy bajito Casi no te oigo Querido A ver A ver A ver si me escuchás Ahí Ahí Yo te escucho bien ¿Vos me escuchás Jo? No sé ¿Cómo me escuchas? ¿Jos me escuchás? Te escucho muy lejos Pará un poquito Vamos a ver Vamos a ver si Cómo podemos hacer Un momentito Me pasaba a mí Lo del wifi Ahora le pasa A Tamaré Sí Sí Las otras veces Era Gastón Ahora me pasa a mí Que se me corta Bendita tecnología Que nos vuelve locos ¿A Gastón lo escuchás? ¿A Gastón lo escuchás? Me parece que Te escucho Pero muy muy En comparación con él Te lo escucho perfecto Aquí prácticamente No te escucho Continúa Continúa Gastón Mientras yo voy resolviendo Mientras yo voy resolviendo El tema acá A ver si puedo Ahí va Le había preguntado Sobre el fútbol Me estaba comentando Ahí también Este Y acá en Uruguay Has visto algo Te llama la atención Porque obviamente No es lo mismo El fútbol Europeo El nivel Que tienen en España Es una de las grandes ligas Y acá en Uruguay Has visto algo De hecho la atención No No La verdad es que no He visto en televisión Y tal Y tengo amigos De muchos clubes De Nacional De Peñarol De otros clubes también Y bueno Voy viendo cositas Como amantes del fútbol Que soy Pero todavía no he tenido La oportunidad De vivirlo en el campo La verdad es que me encantaría No me vayas a preguntar De qué equipo soy Porque Se te da Voy a ser políticamente correcto No En Argentina Me ha pasado lo mismo Es lógico El fútbol El fútbol es la vida Que dijo alguien Y es algo muy importante Para muchas personas Entonces A pie de calle Involucrarse O tomar partido Por unos colores Siempre es algo bonito Y es algo importante En la vida Exacto Exacto Y en el tema No sé si has visto No sé si está saltando Que bueno Con todo este boom De Twitch Que hay muchos españoles Hay muchos Está Ibai Está Bromplay No sé si los ubicás Que estuvieron en YouTube También están en Twitch Hay una comunidad muy grande En España Que hizo un boom Y hoy por hoy Es tendencia Se trabaja muy bien Por ese medio ¿Cómo lo ves? ¿Lo seguís? ¿Estás saltando de ellos? ¿O indagás? ¿Te llama la atención? La verdad es que estoy Muy desconectado Mira de vez en cuando Cuando ya Decido descansar Ya se me salen los ojos De las órbitas De tantas promociones Entrevistas Historias Y no sé tú En la cama Para relajarte un poco Pues solo ver Programas De Late show ¿No? En España Que me gusta mucho Para ponerme un poco Al día De todo el artisteo Y tal Y la verdad es que Me quedo sorprendido Porque no conozco a nadie Digo Joder En cuatro años Toda esta gente ¿De dónde ha salido? Y en cuanto a lo que mencionas No Porque es que Tampoco me da tiempo Incorporar tanta tecnología Y tantos nuevos métodos Porque todos los días Inventan algo Y es que ya me faltan horas O sea Vimos bastante con el Facebook Luego el Instagram Yo recuerdo Desde los tiempos Del MySpace Que parece ya Algo del Prohistoceno Pero qué importante fue Todavía no entraba En el tema Twink Twitch Y todas esas cosas Porque es que no me da tiempo Literal Así que estoy bastante desconectado Ahora mismo me centro En la promoción directa Así charlando Como con vosotros Con todos los países Todos los días Esta semana He estado contando Ahora mismo Estamos a lunes Y ya tengo cerradas 15 entrevistas Para esta sola semana Y estamos a lunes O sea Es una locura Maravillosa Así que me quedo Con Facebook Instagram Con las chicas De este equipo Pero macho Cuando ya empiezas A recontrolar el Zoom Aparece el Streaming Ya Aparece el Meet Aparece el Otro Aparece el de la Moto Alguien te inscribe Y se han inventado En una nueva plataforma Vamos a conectar por ahí No me da Ya no me da la vida Es demasiado Es demasiado Es demasiado No sé si me escuches Si no me escuchas Jogo Vos pasale la pregunta Gastón Para decirle a la gente Como cantante ¿Cómo se identificaría a él? Como trovador ¿Cómo se identificaría Que decirle Qué tipo de cantante es? ¿Qué tipo de compositores? ¿Cómo se definiría? Decirle Pasale la pregunta Ahí está Que la verdad Esa pregunta ¿Cómo te comparas A nivel cantante A compositor Si tienes alguna referencia? O te crees Que tienes Un estilo propio Porque a veces Pasa eso En la música Que siempre tenemos Como referentes O a veces Tenemos un estilo Tan propio Que marcamos Ese camino Yo considero Que alguien Empieza a hablar Ya del sonido Jogo Ya me lo han dicho En varios medios A mí me parece maravilloso Lo etiquetable Lo de compararte Inevitable Y a mí me honra Que me considere Que me parezco Un pasavidra Al otro Al estar Por supuesto que no Nadie va a ser Como ellos Y yo lo pretendo En absoluto Creo que tengo Mi propio estilo Nunca me he considerado Un gran cantante Ni un gran guitarrista Ni nada por el estilo Tampoco quiero serlo La verdad Compoco mis canciones Y yo hago mis canciones Como considero oportuno Dándole mis texturas Mi forma de cantar Mi forma de tocar Mi forma de producir Mi forma de promocionar Y con eso Creo que he conseguido Un sonido propio Es evidente Que tengo un sonido propio Y una forma especial O diferente Digamos De hacer las letras ¿No? Y de componer canciones Que Que no suenan a nadie Si lo bueno de todo esto Es que no suenes a alguien Si suenas a alguien Malo Claro No voy a hablar de nadie Pero Yo me puedo escuchar La radio un momento Así mientras estoy Trabajando en las promociones Y de pronto Escucho 10 canciones Y todas son iguales Tío No es una crítica Por favor Pero Vamos a comernos Un poco la cabeza No se trata De ponerle el mismo ritmo A todo Cambiarle un poco la letra Insisto Toda la música Que transmite emociones Sea cual sea su estilo Es respetable Yo la respeto Y me parece maravilloso Yo soy más profundo Yo me peleo mucho Con la letra Intento Incluso Intento escribir Entre líneas Y mis canciones Son para escucharlas Y cada vez que las escuchas Pues descubres algo nuevo Esa es mi intención Y la verdad Es que me siento muy feliz Porque Muchísima gente Me escribe todos los días Contándome Que se siente identificado Con esta historia Que cuento Con esta letra Y eso es lo más bonito Yo creo que Alguien que escribe canciones Lo mejor que te puede pasar Es que alguien te diga Oye Es eso Me has transmitido Y me siento bien Incluso gente Que está pasando Un mal momento O una canción Se convierte en un abrazo En un consuelo Que a lo mejor No tiene quien se lo dé Y yo creo que Eso es lo mejor Que pueda parecer Independientemente del estilo ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas mejor? ¿Me escuchas algo? Me parece que no ¿Ahora sí? No sé si me escuchas ¿Me escuchas un poco mejor? Está perfecto Porque lo saqué del soporte Que tenía capaz Que el soporte Estaba molestando un poco Bueno Bárbaro Justamente lo que Te decía Gastón ¿No? Preguntarte por el estilo Y porque Bueno Vos estuviste justamente Con artistas así Tan fuertes Que es importante Poder salirse Y poder Tener su estilo propio Y Para la gente Que no te conoce ¿Tus canciones Hablan solamente de amor O hablas otras temáticas? No Hay que hablar de amor Y hay que hablar de desamor El artista que no diga Hombre Habrá gente que no No lo sé Lo conozco a todo el mundo Pero El amor y el desamor Son los que mueven El universo ¿No? Las fuerzas de la naturaleza Y el alma del ser humano En nuestras cabezas Exacto Yo le escribo al amor Y le escribo al desamor Porque soy muy Muy sentido con todo Todo me lo tomo a la tremenda Me afecta mucho Cuando soy feliz Soy muy feliz Se me nota en la cara Y cuando estoy triste Jodido Y me han roto el corazón Soy un Jodido Desastre Y se me nota también Porque Sabes un día me di cuenta De que no haría la pena Disimular los sentimientos Esconderlos ¿Para qué? Así que cuando estoy bien Estoy bien Cuando estoy mal Estoy mal Y si estoy bien A lo mejor me apetece Escribir una canción azul Positiva De amor De esperanza De ilusión Y cuando estoy triste Pues necesito escribir Una canción gris O negra Para consolarme Para desahogar Las peras del alma Claro Esa es la idea Es una terapia Querido Es La música es una terapia Para mí Es mi forma de expresar Mis emociones Y es un estado de ánimo Dependiendo de cómo te levantes Pues así sale Y decime Jo Antes de empezar Con hablar De tu disco Nuevo O sea De tus nuevas canciones Quería preguntarte La vida personal De Jo Que obviamente Que es personal Vos vas a contar Hasta donde puedas ¿Verdad? Pero ¿Cómo hace una persona Con tanto movimiento Yendo de un lado a otro Para justamente Para el amor? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te ha ido a vos? ¿Cómo? ¿Qué pena hay? En casa de herrero Cuchillo de palo Dicen ¿No? ¿Cómo te ¿Cómo la llevas? Es una buena pregunta Querido amigo Y te la voy a contestar Soy un jodido desastre Con eso O sea La gente piensa Este hace canciones Seguro que usa las canciones Para conquistar Soy el peor De los conquistadores Del mundo Si no fuera Porque a veces Puedo tener la guitarra En la mano Me muero de vergüenza No sé Cómo acercarme A una chica Que me gusta Y decirle Ole, 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 ole Qué guapa eres Cuánto me gusta No sé O sea Ni con 50 Yo me voy a morir Siendo un tonto Del amor Y además Soy de los que De los que ponen El corazón Encima de la mesa Enseguida Me entrego enseguida Y eso es un error Muy grande Decir a alguien El amor Arte Te vuelve Gilipollas Y perdón Por las palabras Pero es así Así que estoy Suena estar solo Pero también Porque Yo llevo un ritmo Yo soy muy intenso De todo Pero si Cae en lo personal Y es muy difícil Seguirme el ritmo Claro Es muy difícil Seguirme el ritmo Muchas veces En mi vida Me han hecho El chantaje Cuando he tenido Una pareja Una novieta Una probabilidad De relación Siempre Ha aparecido La famosa frase Que los músicos Conocemos bien Llega el momento En que la chica Te dice Quieres que elegir O la música O yo El chantaje emocional Pues ya se elegido Querida Adiós No se puede hacer eso No se puede hacer eso Con nadie Entonces Es muy difícil Seguirme el ritmo Pero tengo que decirte Que cuando me meto En faena Y me da por conquistar También me pongo ahí Palas a palas Poquito a poco La verdad es que he tenido Relaciones maravillosas He estado casado 15 años Tengo un hijo fantástico Que lindo Que es mi mejor canción Y de vez en cuando Aparecen historias Que vivo con mucha intensidad Y bueno Yo creo que Nada es para siempre Teniendo claro eso Pues todo lo bueno Que pueda dejarte otra persona Bienvenido sea Porque al final Muy probablemente Y acabo ya Algunas de esas historias Se van a convertir En algunas de las canciones Que estoy cantando Y sí Claro Obviamente Claro Obviamente que sí Y con tu hijo ¿Tu hijo te sigue los pasos? Pues como dice mi ex mujer Aceptadamente Maldita sea No tuve bastante Con un músico Y ahora tengo el niño También Así que sí Contestada la pregunta Yo cuando hablo con él Siempre le repito Mira hijo Yo no sé si te voy a Poder dejar como él Si es tierra Plata Propiedades Lo único que te voy a dejar Seguro es un buen puñado De canciones Ese es mi legado Claro Y Por lo que veo Lo que escucho El gen musical Lo tiene Él Está luchando en España Hace hip hop Hace rap Nada que ver Con su papá Acaba de editar Su primer álbum Y ahí está O sea que mira Algo hay No No sé A mí me encantaría Que él consiguiera Lo que yo no he podido conseguir De momento De momento Reconocimiento masivo Y todo eso Pero Pero jamás le he dicho A mi hijo Lo que tenía que hacer La verdad Que he crecido Igual que yo ¿Sabes? A mí mis padres Nunca me dijeron Nada Yo elegí Claro Y él ha elegido A él ha elegido Con libertad Y se dedica A lo que hace Con toda la pasión Y todo el amor Del mundo Creo que eso es lo importante ¿No? Hijo ¿Y cómo se llama Tu hijo artísticamente Para como Si la gente Lo quiere buscar? Bank Cracker Bank Cracker Lo vamos a buscar Lo que hay así Tiene mucho material Y Yo Yo Recuerdo a mi hijo Ya con 5 años Me hice Algunos shows Con mi banda Con 5 años Y subirse al escenario El tipo se ponía A cantar mis canciones Y se sabía las letras Mejor que yo Y tengo una foto Que tengo guardada Por ahí En un pueblo De En una sala De rock potente Del norte de España En En Zaragoza Y yo tenía Una banda Hombre Sol Una banda De rock potente Guitarrero Y hay una foto Que se le vea a él Con 5 años Con el Así Con la actitud Con el micrófono Con cara de mala leche Cantando la canción Y digo Joder ¿Sabes? O sea Lo llevaba dentro Era cuestión de tiempo Que como me pasó a mí Pues de pronto Aparecía la vocación Pero Como te digo El libro Yo nunca le digo Lo que tiene que hacer Si se equivoca Que aprenda De sus errores Lógico Perfecto Bueno Justo A la entrevista Se unió La perrita De Gastón No Era El gato El gato Ah Qué lindo Qué lindo Qué cosa Qué cosa Bárbara Qué te iba a decir Jo Bueno La verdad Que me da mucha satisfacción Eso Y que tu hijo Siga Los mismos pasos tuyos Porque es lindo Para un padre A pesar de que Bueno Uno lo que quiere Es que los hijos Sean felices ¿Verdad? Pero que hagan Lo que uno hace También es una satisfacción Porque quiere decir Que la influencia Que tiene uno Sobre ellos Es fuerte También Y la han tenido En cuenta Pero bueno Vamos a empezar A hablar Del último disco De las últimas canciones ¿Cómo se llama El disco Y cómo se llama La canción principal? Estoy trabajando En la tercera colección Porque la palabra Álbum No me gusta demasiado Aunque bueno La digo Porque todo el mundo Lo entiende mejor Estoy terminando Ya la nueva colección Que he llegado Por título Canciones Premonitorias Y otras Serendipias Llevo ya Presentando canciones De esta colección Hace meses Porque yo hace muchos años Me independicé De la industria musical De las disqueras De los productores De todo esto Y llevo mi camino En la música Como considero oportuno Con mi acierto Y con mis errores Así que una de las leyes Que rompí Fue esa de tener Que estar con una sola canción Durante seis meses Y para todo el mundo Y para todos los medios Eso es absurdo Porque cada medio Es diferente Cada oído Es diferente Y en mi caso En concreto Que pueda hacerte Una canción rock O pueda hacerte Una balada piano O cualquier textura musical Pues lo que hago Es promocionar canciones A todo el mundo Y muchas a la vez Cada dos meses Presento una nueva Hace un par de semanas Presenté la última La última Que se llama Solo te pido Que no me arrincones En tu olvido Que forma parte De esta colección Pero la semana que viene Ya estreno otra Así que Fue una canción Que se llama Hoy yo soy así De difícil pato En la vida Porque la mayoría De las personas Se conforman Con buscar la aguja En un pajar ¿No? Y yo busco la aguja En un pajar De agujas Así se llama Una canción Que describe Mi afán Por encontrar Siempre Lo mejor De lo mejor Y si no es suficiente Encantar que lo sea ¿No? Así que estoy presentando Canciones todo el rato Así que ahora Cuando termine La ronda de entrevista Voy a seguir Grabando una guitarra Unos pionines Unas cositas Y voy a seguir En esa línea De seguir presentando Canciones ¿No? Y como Como haces Te fluye Te fluye Escribir así Con esa facilidad Te sentás Decís Voy a escribir Una canción Y O te fluye Es un momento ¿Cómo es Tu proceso creativo? Porque para cada artista Es distinto Es que mi musa Es que mi musa Es muy caprichosa Mi musa Es la que manda Es la que me ordena Yo siempre digo Que me abandonen Todas las mujeres Del mundo Que me da igual Pero mi musa Que no me abandone nunca Esa que sigue De conmigo siempre Claro Sí, sí No No tengo una rutina No tengo una rutina No tengo una rutina Soy anárquico En eso Da igual Dormido Despierto Comiendo Pensando Reflexionando En la calle Con amigos Ahora Conversando con vosotros Gracias a Dios Al vestido Al demonio Quien sea Siempre Muy en las ideas Y los conceptos Y los sentimientos En un Otro día Me preguntaron Una cosa muy interesante Después de tantas Canciones escritas Porque la verdad Es que estuve Haciendo las cuentas Y dije Pues ¿Cuántas canciones Has hecho en tu vida? Pues yo que sé Dos mil Tres mil canciones Más Incluso Y te da Y te da todavía Para seguir escribiendo Historias Pues claro Que sí Sigo vivo Claro Seguimos vivo Y vivimos Si no vives No tienes nada Que contar Por lo tanto Siempre hay cosas Nuevas Que contar Y surgen Surgen A veces me resisto Porque me gustan Otras cosas Desconectar un poco Pero enseguida Mi musa Me dice No 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 te distraigas José No te distraigas Jo Vuelve Toma el piano Toma la guitarra Y empieza a dar de forma Esto Y en eso estoy Ahora mismo llevo Cinco canciones Para adelante Cinco Bueno Voy a ir grabando Lo bonito De tener tu propio estudio Es que eres libre De trabajar Sin presión Si eso está buenísimo Hoy me he levantado Y hoy Ah pues Una guitarra Hoy es piano Hoy no sé qué Hoy no sé cuánto Y luego ya Y luego ya Decirlo con la que considero Mejor para presentársela Al mundo Claro 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 Y lo importante también Es saber Dónde te podemos Conseguir tu música Porque vamos a decir A la gente Antes Estaría bueno ¿Te animás a cantar La canción principal Ahora Para terminar? Claro Bárbaro Bárbaro Este Jo Tiene una facilidad Tremenda Jo Vamos a contarle a la gente Cómo consigue tu música Además de Por internet Estás en algún lugar Especial de internet Lo puede conseguir Por cualquier otro Cualquier de lo YouTube Contanos todos Todos los lugares Donde se puede conseguir Tu música Y también si hay físico En el sentido No, no, no Me buscáis en redes Como J.O. Me buscáis en redes Como La Remera J.O. Y bueno En mi canal YouTube Ahí están las canciones ¿No? Ahí me he presentado Las canciones Y también estoy en Spotify Amazon Todas estas plataformas Pero no le doy mucha bola Porque yo he vivido Que mi música Sea de descarga Gratuita Y libre Para que todo el mundo La tenga Donde quiera Y ponernos Lo más fácil posible Porque para mí Lo que me hace feliz Como a todos los seres humanos Es ser atendido Y ser escuchado Así que Podéis descargarla Sin ningún tipo De complicación Ni de derechos De autor Que evidentemente está Pero son de libre uso Son de libre uso Así que nosotros Si ponemos una canción Tuya en un video No nos van a bloquear Nadie te va a molestar Que no Que no entere yo Que si Justamente Antes Antes de escuchar Antes de escuchar Tu canción Jo Te quería preguntar Porque ese tema Es un tema que Desde que empezó Todo el tema de internet Por un lado Hay que tener en cuenta Que internet Ha entrado de tal forma Que bueno Ya el trabajo Todo ha cambiado Y obviamente Que el artista Especialmente Y los que Venden Por ejemplo Los cantantes La industria musical Está Se dice que está en crisis Hace muchísimos años Porque no se vende Como antes Y está el tema De los derechos de autor Que te bloquean Los videos Y vos decís Pero si vos estás Mostrando las canciones De estos artistas ¿Por qué te bloquean? Vos qué opinión tenés Sobre ese tema Y cómo pensás Que Cómo te adaptaste tú A ser un profesional De la música A poder vivir Como está internet ahora En ese cambio que hubo Y qué opinión tenés Sobre todo Este tema de internet Y sobre estas cosas Que hacen Del bloqueo Y todo eso Bueno La música es un negocio Y los músicos Tenemos que vivir de algo Claro Eso está claro Yo quiero Mis derechos de autor Y recibo Mis derechos de autor Para eso están Las gestoras De cada país Y está claro Que tenemos Pero La industria Siempre se ha basado En que los que ganan La plata Son las disqueras Y las productoras No los artistas Los artistas Siempre hemos dicho Lo mismo Sí, te damos Unos porcentajes ridículos Pero el artista vivía El artista vivía De los shows Y vivimos de los shows Todo es una cadena Y todo tiene que ver Yo no quiero quitar No quiero tirar piedra En el tejado de nadie Porque es muy importante Que las disqueras Vendan Para poder hacer promoción Y ese tipo de cosas Pero hay Demasiadas manos Por el camino Por eso te digo Que yo un día Me independicé Si algún día Sale alguien Tengo muchas novias Muchas novias Como decimos En mi tierra Todos los días Diciendo Déjame que lleve Tu carrera Te voy a llevar aquí Te voy a llevar aquí Te voy a llevar de gira aquí Para allá Y yo siempre le digo Venga Adelante Aquí está Aquí está Aquí está Pero lo que haga Hazlo bien Porque uno Porque uno ya Con la experiencia De los años Ha aprendido Desarrollar Ese sentido Arácnido Como el de Spiderman Y te das cuenta Del chantar Del vendehumo Del que intenta Tomarte el pelo De todo ese tipo De cosas Entonces Yo no caso Con nada de eso Pero por lo demás Digo Adelante Cuanto más lejos Se llegue Mucho mejor Hay que vender Discos Hay que vender Música Si llega el momento Vale Pero Yo lo que quiero Como decía Antes Que todo el mundo Tenga acceso A mis canciones Sin ningún tipo Que te conste Porque a mí Lo que me enriquece Lo que me hace feliz Es ser escuchado Sin más Claro Bueno Es muy importante Y muy buena Tu opinión sobre eso Porque es un tema Que está ahora Y va a seguir estando Sí Contestando lo de los bloqueos A mí me da mucho coraje Porque es que me bloquean Mis propias canciones Las mías Me las bloquean Sí Yo subí Los dos primeros álbumes La Reina de los Quilombos Y Redención Spotify Y todas esas plataformas Y cuando una de mis canciones Sale haciendo una nota Por ejemplo Pues luego me las bloquean Y soy yo el autor ¿Dónde vamos a llegar? ¿Sabes? He decidido No volver a subir Ninguna de mis canciones A ese tipo de plataformas De pago Porque no merece la pena Y de momento YouTube Te permite descargar Y te permite tenerla Y vamos A mí mucha gente Me escribe ¿Dónde puedo conseguir Tu música? Dame un correo electrónico Que yo te mando Los álbumes Completos inmediatamente Y es así Claro Perfecto Lo que decís es cierto Es que te bloqueen Tu propia música Es como que tu perro No te deja entrar A vos A tu casa En vez de no dejar A los ladrones No te deja entrar A vos Claro Y sí Es muy importante Defender los derechos De autor No me malinterprete nadie Yo tengo los míos Y quiero cobrar los míos Pero yo O sea ya Durante muchos años La gestora Y todas las manos Que había de por medio Muchos años Y sigue Se han llevado mucha plata De los artistas Y al artista Le llegaba la menor cantidad Y se ha enriquecido Mucha gente Lo que pasa es que Cuando eres hiper mega famoso Pues ya como que Te da un poco igual Porque tienes ya mucha plata Y todo está ahí controlado Pero cuando eres Alguien normal Digamos Que la está peleando Que cada centavo Cada peso Cada euro Cada dólar cuenta Pues todavía Así se nota Y sigue hoy ¿Por qué me voy a llevar yo uno Y tú Te vas a llevar diez Te vas a llevar cien Pero no No es justo No es justo Por supuesto que no Bueno Entonces ahora sí Jo Vamos a contarle a la gente ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué nos vas a cantar? Bueno La nueva canción que he lanzado Que se llama Solo te pido Que no me arrincones En tu olvido Ay que lindo Bueno Linda canción Lindo título Vamos Vamos a escuchar a J Adelante Ya no importa Lo que ocurrió Entre los dos Nuestra historia Tantos que son Sonrella Reconcidos De una historia Tejida con Hielos De nuestros Hielos Yo no te pido Que me recuerdes Con cariño Yo estoy pidiendo Que algún día Vuelvas conmigo Con el amor Con el amor Que nos tuvimos Y las buenas cosas Que vivimos Solo te pido Que no me arrincones En tu olvido Eh vamos Somos pasado Y lo pasado Pasado está Navegamos juntos Mares en calma Y en tempestad Hay nostalgias Que en tus corazones Naufragados Son tesoros Que merecen la pena Ser recordado Desentiérrame Estoy vivo Y aún respiro En tu tumba Desentiérrame No me permitas Que me muera Y que me pueda Ya no te pienso Ya no me dueles Ya no te amo Ya no te extraño Oigo tu nombre En mis pensamientos Y aunque pudiera No quiero callarlo Ya no me piensas Ya no te duelo Ya no me amas Ya no me extrañas Sé que mi nombre Sigue contigo Y te acompaña Vayas donde vayas Yo no te pido Que me recuerdes Con cariño Yo no te pido Que algún día Vuelvas conmigo Por el amor Que nos tuvimos Y las buenas cosas Que vivimos Solo te pido Que no me rindones Y te olvido Yo no te pido Que me recuerdes Con cariño Yo no te pido Que algún día Vuelvas conmigo Yo no te pido Que no me arrincones Y tú no te pido Bravo, bravo Imponente Jo Bravísimo Bravísimo Qué tema Qué canción La verdad que imponente Y qué importante eso Que el olvido Es lo peor que le puede pasar Al ser humano Porque ahí Disculpad No, por favor Hola a todos La grinta y galopante Los cambios de temperatura En esta ciudad No pasa nada Sabemos este video Sigue El olvido es mucho más triste Que el desamor Para mí al menos Y esta canción Represiona sobre eso Pensamos que las viejas historias Se olvidaron Se borraron Se guardaron En una caja fuerte Bajo llave En el alma Pero no es así En algún momento Incluso con otra persona Siento feliz Hay determinados momentos Recuerdos buenos y malos Que vuelven Es cierto Puede ser un instante Pero a todos nos pasa Que en algún momento Nos viene Aquello, ¿no? Claro Y cuando has estado unido A una persona Para bien o para mal Eso no lo puede borrar nadie Eso siempre va a estar ahí Y como dice el estribillo No te estoy pidiendo Que me vuelvas a creer Ni que vuelvas conmigo Ni tal Por el estilo Pero Pero siempre voy a estar En tu vida Y tú vas a estar en la mía Hasta la tumba Impresionante Qué lindo Qué lindo Muy bien Así que entonces Esta canción Está dentro del álbum Que me decías Que se llamaba El álbum se llama Canciones premonitorias Y otras serendipias Serendipias Es una colección De 15 canciones Y esta forma aparte Ya he presentado varias A lo largo de todo este tiempo Desde marzo del año pasado Que todo se paró Pues voy presentando Canciones nuevas Cada dos meses Tres meses Claro Tené en cuenta Que ahora tengo Mucho tiempo Libre Tiempo que no tengo Para viajar A un músico Se le va mucho tiempo En el camino ¿No? Moviéndote de un lugar A otro Y todo ese tiempo Que tengo Que no tengo Para viajar Lo aprovecho Para escribir canciones Grabar canciones Y presentar canciones Al mundo Hacer promoción Todos los días Con todos los países A todas horas Que se pueda De noche De día De madrugada Igual Y crear 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 Y crear Y sembrar Y recoger Por supuesto Claro Eso es fundamental Bueno Yo creo que la gente Se ha deleitado Con este Con esta canción Y con todo lo que has contado Así que bueno Vos que sos amigo Sos parte del bonsai Sos colega nuestro Sos parte panelista Sos conductor La verdad que Muchísimas gracias Por estar Y bueno Nos vamos a seguir Comunicando Y en cualquier momento Otra vez Para la próxima Presentación Ya estamos de nuevo Otra vez para presentarte Ahora lo que vamos a hacer Vamos a hablar con Gastón Un poco sobre fútbol Yo no sé si te querés Quedar con nosotros O si tenés alguna nota Ya o te vas O te vas a descansar Pues tengo Todavía me quedan Otras notas Que tengo que grabar Un chile Y otras con estos sonidos Me quedan todavía Muchas noches Por las diferencias Varias Pero Te voy a decir Querido Nos conocemos ya hace tiempo Soy gente fantástica Y hemos compartido Y hemos compartido ya Muchos raticos Tengo mucho aprecio Y mucho cariño Y bueno Disculpadme Aprovecho para no poder estar En vuestra mesa virtual Como estaba previsto Pero es que No me queda tiempo Para reparar Lo siento mucho Perdón No pasa nada Pero sabés que estoy Sabés que estoy en ese jardín Entre esos bonsai maravillosos Entre el espíritu Y estoy en el alma siempre Y voy a estar Así que nada Muchas gracias Y cuidado mucho Muchas gracias a ti Muchas gracias Y la verdad que te sentimos Que sos nuestro Que sos de nuestro programa Así que muchas gracias Por darnos esta nota Y siempre ver contigo Es un placer Así que bueno Te despedimos Despedite nomás Gastón Si querés preguntarle algo más A Jorge No, no, no Para nada Me quiero estar tranquilo Muchísimas gracias La nota La nota es todo divina Y bueno Éxitos en todo lo que venga Y como siempre Vamos arriba Querido Gastón Un placer Un placer Conocerte El FOSI Espero que pronto Podemos darme un abrazo Seguro que sí Y nada Adelante, adelante No son tiempos Para la reintestación Siempre, como digo Siempre sumando Y nunca retrocediendo Ahora es cuando tenemos Que ser más fuertes Que nunca Y sembrar, sembrar Recoger, recoger Y otear el horizonte Y seguir adelante Con ilusión Y con pasión Porque si no La vida no tiene sentido Hagamos lo que hagamos Así es Un placer a todos Totalmente Abrazo grande Cuídate Y éxitos Chao, chao Muy bien Bueno Gastón Quedamos nosotros Entonces Quedamos nosotros Y vamos a empezar Con el tema deportivo Este, se nos fue bastante La nota con 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 A ver Gastón Que no se nos vaya Gastón A ver si no se nos Se va a internet Porque internet Está medio complicado O internet Está medio complicado Instintivamente Así que vamos a ver Vamos a llamar De nuevo a Gastón Para continuar La parte deportiva A ver Vamos a ver si nos atiende Gastón Ahora si Se había ido Ahora si Si La parte Viste De internet Si, si No Se va conectando Se va desconectando Vos sabés Que el tema De internet Está bastante complicado Bueno Vamos a tener que ver Que pasa Con Hacer una manifestación Para Ahí se Ahí se te ve De nuevo Tenemos que tener Que hacer una Vamos a tener que hacer Una manifestación Para Para que Este Si 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 me acerco Un poquito El El Wi-Fi Ahí Ahora si Ahí es donde El lugar donde Estás ahí Es donde grabas Las canciones Ahí Donde estás ahí Es donde grabas Las canciones Gastón Donde te mandás A veces Una buena canción De Marantoni O de ¿Verdad? A ver si me escuchás ¿Me escuchás ahí? Ahora si Ahora Te decía Que ahí Donde estás ahí Donde estás ahí Ahora es donde Te grabas Las canciones A veces ¿No? En Instagram Te escucho Vos me escuchás A mí Sí Ahora si Te escucho Perfecto No te decía Que ahí En ese lugar Es donde te veo A veces grabar Canciones Porque a veces Te mandas Algún canto También Sí Porque entre vos Entre mi esposa Hacemos algo Para que canten Se mandan Alguna cancioncita Ahí Bueno Vamos a pasar A la parte deportiva Ahora empezamos Tenemos el espacio deportivo Y bueno El tema Que nos interesa A todos Que tuvo ayer Fue el clásico El clásico Entre Peñalol y Nacional En el campeón del siglo Donde dividieron Donde dividieron honores Y empataron Cero a cero En un partido Que yo lo estuve mirando Y la verdad De los clásicos Más aburridos Que he visto En los últimos tiempos Yo no sé Si vos pudiste ver O lo viste después O pensar lo mismo Ahí pasa la familia Está bien Que pasen nomás Así nos hace el ruido Sí Bueno Te haré El clásico Número 65 Desde el siglo Desde el 2000 Hasta ahora Ya han jugado Con este último clásico 65 clásicos Futurísticamente Muy poco Creo que Peñalol Por el momento En el que está Por el momento En el que está En la tabla también Creo que Le sigue un poquito más El empate nacional Obviamente Que si quería cortar Esa brecha Tendría que haber ganado No lo pudo hacer Nacional está pasando Por un momento Futurístico pobre Se nota que Alímicamente Futurísticamente Está mal Y pasó en el partido Pasó en el encuentro Se ve un nacional En los primeros 15 minutos Yendo a presionar arriba Tratando de cortarle En los circuitos Juego a Peñalol Pero bueno Después Obviamente Que el estado físico De los jugadores No es el mejor Entonces Se fue dibujando Quizás esa idea Que era de Liguera De robar de la pelota En el campo En el campo propio A Peñalol Después El trámite del partido Obviamente Que se fue dando Y se fue notando Que Peñalol Futurísticamente Está mejor Está mejor Hubo una llegada De Facundo Torres Que la pelota Me gané el paro Que fue la más peligrosa Del partido Y bueno El nacional Se notaba Incómodo En ciertos momentos En ciertos momentos Por la presión alta Y el buen juego De lo que tienen Los jugadores de Peñalol Entonces en el segundo tiempo Se repartieron Los minutos Y bueno Sí Obviamente Que terminó El empate Que dejó Un gusto a poco Para todos Pero Si me hablás En el síntesis Lo que me pareció En sí Nacional Como te vuelvo a decir Tratando de cortar Los circuitos de Peñalol El tema fue Después que no Pudo crear ideas De juego Para llegar al arco Y bueno Y Peñalol Con la tranquilidad De que sabía De que ahora Le sacó cuatro puntos En lo que es La clausura Y con esa tranquilidad Que él tenía Que romperse la cabeza Por ganar los tres puntos El tema es que claro Ahora quedan Cinco fechas más Cinco finales Donde Nacional Si quiere conseguir El tri O quiere conseguir La clausura Para después pelear Para ir a la final Del campeonato uruguayo Va a tener que ganar Todos los partidos Y depender De que bueno De que Peñalol Y Cerro Largo Que es el otro Que viene arriba Con Peñalol En la clausura Vienen los dos Este Ahí peleándose En la disputa Por un punto Veremos Si Si afloja O si siguen ganando Pero si El clásico A mi En parte Me dejó Un gusto a poco Y después También para hablar Del árbitro De Matonde Me pareció Un mal partido De Matonde Creo yo que En varias decisiones No tuvo el carácter No tuvo el carácter Necesario Para tomar La potestad Del partido Habían algunos jugadores Que tendrían que haber visto La expulsión Por un lado De la nacional Demasiada Demasiada agresión Peñalol también Se vio Esa discusión Constante De quejarse por todo Entonces Eso también Genera Que el clásico No estuviera En la altura De los acontecimientos Claro Yo la verdad Que lo vi el partido Me aburrió mucho Lo que vi Primero La primera Digamos Situación de gol Realmente Verdadera La tuvo el nacional En una pelota Que quedó solo No me acuerdo Que jugador fue Que estuvo Frente a Dawson Y no pudo definir Y después Hubo unos tiros De los jugadores De Peñalol Que los atajó El arquero Que no estaba Justamente El arquero titular De nacional No estaba Hizo una buena actuación Este arquero Que tuvo nacional Que como es el nombre Gastón Si te acordás De el golero De la nacional Martín Rodríguez Martín Rodríguez Creo que Hizo una buena actuación Me parece Si aparte A ver Es un golero Que tiene ya Una experiencia Él estuvo jugando En Brasil Y demás La altura Para tener Un equipo grande La tiene Bueno Después Si vamos un poquito En el juego Las figuras Del encuentro Con el lado nacional Creo que Los dos jugadores Que más Se cuestionó En la semana Que era La borda Más que la borda El zaguero Y Almeida En el lateral izquierdo Y si no Un buen partido En los defensivos Eso habla De que también Nacional No jugó tan bien Porque si Tu figura O tu figura Fue un lateral Y un defensa Habla de la poca Generación de juegos Que tiene la ofensiva Nacional Y por el lado Peñarón Obviamente Torres hizo un buen partido Dentro de sus limitaciones Por la lesión Que había tenido La semana pasada Esa patada terrible Que le pegaron En el tobillo Llegó al clásico Fue jugar 70 minutos La hinchada Lo vacioló Cuando se fue Y después Un poco más Que lo que No sé En Cargada No puede ser De que haya tenido Buenos minutos Pero En si no vi Una figura Que haya destacado Son De más Bueno El partido Era por sí solo En un 0 a 0 Muy pobre Fútbolístico Pero bueno Por ahora Nos vienen regalando Nos vienen regalando Esos clásicos Cada 10 clásicos Aparece un clásico Bueno Pero Pero bueno Veremos Cómo Se terminan De encaminar A lo que queda De campeonato Los dos Si te digo Favorito Me parece Peñalol Por el momento En el que está Por el equipo Y demás Se puede llevar El campeonato A closura Porque la verdad Que Nacional Como te lo vuelvo a reiterar Está en un momento Bastante complicado Barquecio No viene Invertiendo Ya van Cinco penales Más logrado Que tiene Entonces Toda esa cuestión De jugadores Que a nivel Individuo Lo están aprendiendo Le está pasando Claro Claro Se nota Se nota Que tuvo un bajón Muy pronunciado Nacional De lo que fue El inicio De año Y el cambio De técnico Tampoco El Liguera No ha podido Formar equipo Y además Las figuras Principales Nacional Tampoco andan Entonces Son varias cosas Que se juntan Para que Nacional No pueda avanzar Y en el caso De Peñarol Creo que se recuperó Bastante bien De la tristeza De la eliminación En la sudamericana Y está llegando A volver a tener Un juego Como el que tuvo En su momento Así que Comparto contigo Que Peñarol Es favorito Vamos a pasar Ahora al otro tema Que es La selección uruguaya Y estos partidos Que se vienen Ya que estamos En noviembre Con Argentina Y este Y Con Argentina Jugamos con Argentina Acá en En el campeón del siglo Jugamos ¿Verdad? Exactamente El 11 de noviembre En campeón del siglo Después Visitamos El 14 Si no me equivoco A Bolivia En la altura de La Paz Salieron los precios De las entradas No sé si lo llega Hasta Restaureo No, no, no La entrada Bueno La entrada más barata Está a 1.250 pesos Y la más cara Está rondando Los 4.800 La verdad que Que El A ver Hay un conjunto de cosas Que Complementan Con El nivel excesivo De los precios De las entradas Primero que la selección No está pasando Un buen momento Un político Estamos en zona De reempechaje Actualmente Todavía quedan Seis fechas Para jugar Pero Estamos en un momento complicado Y que La mesa ejecutiva De la AUF Decidiera Cobrar Mejor Poner ese precio En las entradas Y con el momento Que está El uruguayo De que hay mucho desempleo De que las cosas Están carísimas Me parece que Ahí no No tuvieron Del lado De la gente Hinchas el este Que va a querer Que va a ver A la selección Aparte Otra de las cosas Que también Se estuvo hablando Entre semanas Más allá De que El campeón del cielo Sacando el estadio Centenario De contexto Es el mejor estadio Que actualmente Hay acá El nivel de transporte Y demás Es una zona Muy complicada Para ir Queda lejos De todo Entonces Que se junte Todo eso La verdad Que ahí La empatía De la empresa La ejecutiva No Es tan buena Pero bueno Creo que El futbolero El que Bueno Todavía Puede Y el que Quiere ir a ver A la selección La va a acompañar Aparte Es un lindo partido Para ir a ver A Messi Sobre todo Y esta selección Argentina Que hace 26 partidos Que te invito Y que no pierde Es un partidazo Porque la verdad Que Argentina Campeón de América Con Messi Con todas sus figuras En el segundo puesto De las eliminatorias Y bueno Con el partido anterior Que tuvimos con Uruguay Que nos ganaron Categóricamente Es un partido La verdad Que Obviamente No habría que poner Los precios tan altos Por todo lo que decís Y para que la gente vaya Pero obviamente Si vamos a decir la verdad Lo vale Es un partido Importante Y lo vale Y después ¿Cómo la ves Para subir a la altura? Mira Esa es otra de las cosas Que te quería comentar Bolivia viene De una subida De nivel La verdad Que llamativa Ha mejorado mucho Y obviamente Que de local Se hace 10 veces más fuerte La selección Le ganó 4 a 2 Aca en el campeón del siglo Pero va a ser Un partido Totalmente distinto A Xavapaz Más allá De que sea Bolivia Más allá De que muchos digan Que es un rival Accesible Para nada Todo depende También de cómo sale El partido Con la Argentina Creo que esa va a ser La otra clave Si el partido Con la Argentina La selección Puede llegar A lograr un empate O bueno En ese milagro Capaz que conseguir La victoria Quizás que ante Bolivia Se pueda ir a buscar Nuestros puntos Que lo veo menos factible Y más te digo Creo que el partido Contra Argentina Va a ser un poquitito Más fácil Que el partido Contra Bolivia La paz Más por el nivel De la selección Ahora De fútbol Los jugadores Obviamente Que pueden venir Con otro tipo De nivel anímico Aparte Tabá Que está La cuerda floja Que el equipo Tiene que rendir Todavía le dieron La chance De que puedan seguir Al frente de la selección O sea Son muchas cosas Que se juntan Y esperemos Que bueno Que todo esto Se dé Para que Bueno Le favorezca la selección Y que pueda conseguir Los dos triunfos Porque eso Es lo que uno quiere Pero también Hay que ser un poquito Imparcial Y mirarlo desde un punto Totalmente ajeno Al fanatismo Y bueno Son partidos muy difíciles Así que Sacando cuatro puntos Aunque sea de estos seis La verdad que Yo lo vería bastante bien Sabiendo que las eliminatorias Son cada vez más difíciles Claro O sea Tú diciendo más o menos Que podemos sacar Un empate en la altura Un empate acá Con Argentina Y ganar en la altura Por ejemplo Creo que sería Lo ideal ¿No? Porque también Nosotros tenemos Me contigo La selección Tiene lo suyo Hay nivel El tema es que Claro El equipo No está andando Quizás Sea por jugadores Que no están En su mejor nivel Individualmente Bueno Siempre se ha cuestionado Eso de Tabare ¿No? De que pone jugadores Fuera del puesto De que tiene que citar A fulano A mengano Quizás Ahora sí llegó el momento De que se replantea Eso un montón de cosas Que hace Unos tres o cuatro años atrás No se lo estaba replanteando Entonces Vamos a ver Los jugadores ya están citados Vamos a ver Aquí en cita de medio Y bueno Ver Qué sucede Contra Argentina Y después ver Qué sucede Contra Bolivia Pero bueno La fe siempre está A la selección No Obviamente que sí Tenemos eso De que en las malas Como que nos ponemos Más grandes Y sale Sale esa presencia De ánimo De Uruguay ¿No? Así que bueno Y el maestro Tabare Es que logre Después de haber cerrado Croce Finters Como dijo A ver si logra A ver si logra Poner un poquito De orden de juego Y que la selección Explotar todo el potencial Que tiene la selección Así que bueno Nos vamos con esperanza Para eso Y para que este 11 de noviembre Sea un partido lindo Para disfrutar Y para que Uruguay Pueda llevarse un triunfo Muy bien Gastón Bueno la verdad Que hemos hecho Un programa bárbaro Hemos llevado Un programa muy lindo Con Jo Que es como Es como un amigo La verdad Además de un excelente artista Pero un amigo Además porque es parte Del programa Y bueno Y ahora hablando contigo De fútbol Vamos a decirle a la gente Donde te puede encontrar En las redes Y donde está saliendo La parte periodística Que estás haciendo Que haces muy buenas cosas En Twitter Y también en Instagram Contale a la gente Donde te puede encontrar Por si te quiere seguir Bueno En tu Twitter Me conté como Gastón Francia 97 Ahí a veces Posteo Bueno Varias cosas Hablamos de fútbol Hablamos de jugadores Que están militando En Europa Y si no también Los invito a seguir La página de Visión Deportiva Acá en Facebook En Instagram también Que no solo Estoy trabajando yo Sino un montón de compañeros De acá De Uruguay Este Y bueno Hay fútbol internacional Por doquier Hay muy buenos periodistas Tanto de Bolivia De Colombia De Ecuador De Paraguay La verdad que Que es un Bueno Un video deportivo La verdad va a estar completo Así que los invito a todos A que vayan por ahí Si quieren ver Algún trabajito mío O de mis compañeros Y compañeras Y por ahí Andamos Así que Agradezco Si van a ver Un poquito De lo que hacemos Perfecto Así que sigan a Gastón Que la verdad La opinión Además de No porque esté trabajando Conmigo Con nosotros Desde hace ya Dos años Que estamos Que nos conocemos Si estamos Juntos En esto De Uruguay Sino porque además Él hace muy buenas cosas Muy buenos los datos Y las opiniones Que él da Así que sigan A Gastón Francia En sus Distintas redes Y bueno Y obviamente Nos vemos el próximo lunes Teníamos una entrevista Con Marcelo Abdana Pero no podemos Comunicarnos con él No podemos comunicarnos Así que trataremos De hacerlo en otra oportunidad Pero la vamos a traer la nota Pero vamos a En este momento No vamos a poder ser Así que Nos estamos viendo El próximo lunes Gastón Donde tendremos Nuevos invitados Y estaremos Hablando como siempre De deporte Que el deporte No puede faltar El deporte Es lo que le da Le da pasión a la vida Y le da salud Le da todo Así que el deporte No falta en el bonsai Nos vamos Muchísimas gracias Gastón por acompañarme Le mandamos saludos A Jorge A todos los integrantes Del bonsai Y bueno Nos vamos a ir Escuchando El Aután Basún Con el bonsai Y nos vemos El próximo lunes Así que Un abrazo grande Gastón Nos vemos Chau 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 Un abrazo grande Chau 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 ¡Suscríbete al canal!